Nuestro bolso tubular, miren esta belleza, la elegancia sobre todo los terminados que tenemos Reflectivo para que vayan a parte de adelante Nuestro cremallero, miren El espacio que tiene el bolso Miren la forma, aquí es para pegar en el manubrio Laterales para guardar, miren aquí también podemos guardar los laterales Y este es nuestro bolso tubular, mirenlo 100% colombiano, hecho en TITBU Disponible por solo 46 mil pesos